Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil, en este vídeo vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria y general con centro en 0, menos 3 y radio 1 para encontrar una ecuación de una circunferencia la fórmula que usamos es esta de aquí x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado, h y k son las coordenadas del centro la primera coordenada es h la segunda coordenada es k así que lo que vamos a hacer es sustituir el valor de h y de k aquí en nuestra fórmula vamos a hacerlo ponemos x menos h h vale 0 así que ponemos 0 cerramos y ponemos al cuadrado después ponemos más y menos k vale menos 3 así que hay que poner menos 3 aquí es importante poner estos paréntesis para no repetir dos veces el signo menos esos nos sirven para separar el menos del 3 que está aquí del menos de la fórmula que aparece aquí ahora cerramos y le vamos al cuadrado y esto va a ser igual a radio al cuadrado como el radio vale 1 esto es igual a 1 al cuadrado ahora lo que vamos a hacer es reducir un poquito las cosas que podamos reducir cuando nosotros tenemos x menos 0 esto es lo mismo que simplemente poner x cualquier cosa a la que nosotros le restamos 0 pues nos da lo mismo que teníamos antes así que x menos 0 es lo mismo que x que se encuentra al cuadrado así que ponemos x al cuadrado ahora aquí menos por menos nos da más así que tendríamos ya más 3 que lo que tenemos aquí y 1 al cuadrado es lo mismo que 1 por 1 lo cual nos da 1 esta de aquí es la ecuación en su forma ordinaria también nos pide encontrarla en la forma general así que vamos a ver cómo hacer esto empezamos desde la forma ordinaria que acabamos de encontrar y lo que vamos a hacer es desarrollar este binomio al cuadrado entonces la x al cuadrado esa vamos a pasar igual y ahora vamos a desarrollar este binomio al cuadrado que se desarrolla elevando primero y al cuadrado después multiplicando 2 por 3 por y que nos daría 6 y y después 3 al cuadrado 3 al cuadrado lo mismo que 3 por 3 que nos queda 9 este 1 que está del lado derecho vamos a pasarlo al lado izquierdo restando así que tendríamos menos 1 y como del lado derecho ya no nos queda ningún término ponemos que esto va a ser igual a 0 y finalmente lo que tenemos que hacer es esta operación de aquí 9 menos 1 así que ponemos x cuadrada más y cuadrada más 6y 9 menos 1 nos queda 8 así que ponemos más 8 y esto igual a 0 esta de aquí es la ecuación general de la circunferencia en el siguiente vídeo vamos a ver cómo encontrar la ecuación de una circunferencia cuando el centro está dado con coordenadas fraccionarias igual el ejercicio no es muy difícil de hacer pero hay que dominar un poquito las operaciones con fracciones especialmente lo que son las potencias y la suma y resta de fracciones en el siguiente vídeo de todas maneras les voy a mostrar paso a paso cómo realizar todo el procedimiento para encontrar tanto la ecuación ordinaria como la general si les gustó este vídeo den like y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia y suscribanse a mi canal para recibir más vídeos como este